Haney retiene sus títulos de peso ligero tras derrotar a Lomachenko. El campeón indiscutido Devin Haney conservó el sábado sus títulos en el MGM Grand Garden, pero no sin una decisión controversial que el equipo del tricampeón de división Vasily Lomachenko pensaba apelar. Lomachenko dominó los últimos asaltos y superó en golpes a Haney 124-110. Pero para consternación de muchos de los 14.436 aficionados presentes, los tres jueces dieron por ganador a Haney. Tim Cheatam y David Sutherland le dieron la pelea por 115-113, mientras que Dave Moretti dio una puntuación de 116-112. El representante de Lomachenko dijo que tenían previsto apelar la decisión. El mayor robo a plena luz del día. El equipo de Haney tuvo las navidades en verano, dijo Egis Climas. Vamos a apelar la decisión. Esos jueces no entienden cómo de duro trabajan los boxeadores. Garantizo que no lo vamos a dejar estar. Queremos que se vea que tiene que haber justicia. Haney mejoró a 30-01. Lomachenko, de 35 años, empeoró su registro a 17-3. Ambos fueron agresivos en la primera mitad de la pelea, Haney aprovechando su envergadura y fuerza trabajando desde atrás, mientras que Lomachenko siguió golpeando al campeón con un demoledor golpe de izquierda a la cabeza. Pero conforme pasaban los asaltos, era el mayor el que castigaba a Haney, de 24 años, con duras combinaciones, por ejemplo en el noveno asalto, cuando el campeón mostró indicios de agotamiento. Los tres jueces dieron a Haney 10-9 un ajustado 12-mo asalto que podría haber ido a cualquiera de los dos. Una decisión contraria había convertido la pelea en un empate en las tarjetas de dos de los jueces.